La novia que tengo ya subió de peso De triunzancudo, de triunzancudo Dicen que a la prima le dieron un beso De triunzancudo, de triunzancudo Que ya la tía tiene novio nuevo De triunzancudo, de triunzancudo Que la vecina está con el lechero De triunzancudo, de triunzancudo ¿Qué vamos a hacer con esta epidemia? La gente ya no quiere salir ¿Qué vamos a hacer? Esto es cosa seria Juanito Zancudo no quiere morir Eh, le pico un zancudo Eh, le pico un zancudo Eh, le pico un zancudo Eh, malditos zancudos La novia que tengo ya subió de peso Le pico un zancudo, le pico un zancudo Dicen que a la prima le dieron un beso Le pico un zancudo, le pico un zancudo Que ya la tía tiene novio nuevo Le pico un zancudo, le pico un zancudo Que la vecina está con el lechero Le pico un zancudo, le pico un zancudo ¿Qué vamos a hacer con esta epidemia? La gente ya no quiere salir ¿Qué vamos a hacer? Esto es cosa seria Malditos zancudos no quieren morir Malditos zancudo, le pico un zancudo, le pico un zancudo Le pico un zancudo Hey, le pico un zancudo Hey, le pico un zancudo Hey, malditos zancudos